¿Cómo surgió eso? El problema. Entonces, el problema era... no sé, queríamos hacer algo divertido en el computador. Entonces, creamos un juego. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creamos un juego? El problema. Entonces, comenzamos a pensar en estos problemas y aplicamos todos los siguientes cosas para resolver estos problemas. Bueno, la verdad es que no hay una empresa que se encargue.